Gocho, Tom, Tom, LBD Máquina pa' pillar una esquina como Ronquefina Tremenda asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía, el don te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla Y si el buster te lo pilla, no le va a dar ni toquilla Dale, dale, Don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, buster, dale, dale Dale, Don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, buster, dale Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan casando, buster y lomo salventre Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila, echarla tarde pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Que andan casando, buster y lomo salventre Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila, echarla tarde pa' darte fete Que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Ella es mi hija tercero Quiere buscar el rebuleo del pueblo Quiere a mi hija que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un cuantameo Está, que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mis brazos en el patrullero Tú no querías ver a Yandel de nuevo Aquí estoy Por Calderón Quiero que ella mueva tu cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lejos Quiero que ella mueva tu cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lejos Yandel y el negro cal de la valla el de Easy Pa' la Nenny y pa' la Missy Déjate llevar que llevo el Nietzsche de Boric en Bella Representando bien duro pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba la clara Combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye traigo de todo Agua guancosa del coro Yandel nunca se va de todo Quiero que ella mueva tu cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lejos Quiero que ella mueva tu cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lejos Quiero que lo bailes lejos Calle pero elegante Pues planos Cancho el resurrected caro Cuando el grupo esta novia Su查 todo va a acabar Dime como te gusta perdera Como quieras Soy el mejor en la armidera El aегaillade lo tiende Botando sangre Que tú quieres que yo haga Si ellos se lamben Así son las cosas, lírica mala mañosa, meligosa y super maliciosa. Del agua masa, libra los dios, que aquí nadie sabe lo que pago. Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres más nilo, más nilo. Dale pui pa' bajo que la última la pague, que no voy ni a mencionarte. Yo me despunto y aparte, tírame pa'lante. Calle pero elegante. Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante. Calle pero elegante. Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante. Calle pero elegante. Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante. Calle pero elegante. Los míos es punto y aparte, tírame pa'lante. Calle pero elegante. Y a mí me gusta cómo se maneja esa puti puerta. Dale piquitona, dale piquitona. Yo soy friquitona, yo soy friquitona Oh no, ella es friquitona, en la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella cazona Yo abro el palillo mirando la popona Cualquiera detona, en esa zona es la matadora Me gusta alimento, rápido o lento Mami tú lo sabes que de ti estoy sediento Mami dime lo que tú tienes en tu pensamiento Ella es friquitona, quiere ver la cricheta menos que pasara que si Que solo te llamas esa noche y se se ve con mi Que no te perderás, duerme con ti para que le quiera morir Friquitona, nunca se quita, nunca se ganta Siempre se vencerrona, corta lentura, corta cintura Provoca mis hormonas, venga más de contra las posiciones Se la sabe toda, friquitona Por eso friqui, 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 friquitona Dale a friquitona Dale a friquitona Fretel DJ